...nosotros, en la organización, acompañados con nuestros amigos, nuestros compañeros, ¿verdad? Que somos parte de la familia. ¿Qué necesitamos para mejorar? Tomando en cuenta siempre nuestro objetivo. Bueno, yo creo que... Pues he visto que el equipo somos muy unidos y ahora que vemos más compañeros que vienen nuevos, con nuevas ideas, aportan nuevas cosas. Entonces, me imagino que va a ser un poco, todavía hay un poco. Y vamos a aprender más de nosotros. Que cada uno tiene su conocimiento, su aprendizaje. Y al compartirlo con nosotros, nos vamos a aprender a ellos. Y aprendiendo más de ellos cada día. Y que espero que luego, pues, según los objetivos que se dan para cumplir, pues estamos acá porque queremos ayudar al prójimo. Pues el cumplir el objetivo, digo yo, es uno ser constante y perseverar por ser una reflexión bien responsable. Cumplir con la asistencia, sobre todo, también. Porque la asistencia a veces, si nos distribuimos en grupos y al otro sábado no viene ni otro grupito, si es que nos van a hacer falta y volver a rear. Pues, digo yo, tener como ese sentido de su tranquilidad y compromiso con lo mismo. A lograr. No porque sea el más grande y el más orgulloso. Él quiere ser el presidente de los voluntarios. Ahora lo vamos a escuchar a él. ¿Qué cree que se necesita para necesitar un poquito más esos objetivos que lleva este voluntariado o tomando en cuenta de nuestras capacidades? ¿Nos seríamos capaces para poder seguir avanzando? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy llegué tarde porque se me presentó un problema con mi esposa que salió corriendo. Sí, podemos avanzar mucho más. De hecho, me pasó con el compañerito aquí y le dije a él, le hice una asesoración como voluntario que era la repartición para todos en la medida, ¿cierto? Y le dije, era uno solo, para que todos podamos comerlo. Y después le dije, viste, ahora te vas a pasar para acá y te van a dar una orden que hay que compartir para todos. Y bienvenido, le doy la bienvenida. Y a los nueve, espero que me pongan por mí para cerrar un presidente. ¿Te da cuenta que no en una mesa no han dicho nada sobre el objetivo, no? O sea, él ha venido su producto. ¿Qué quieres decir?